Bueno, estamos con Mariano Romero, también con Fernando Pascuales. Chicos, han pasado por un gran resultado. Empiezo con Mariano, sensaciones de esta gran ronda que han hecho. Sí, la verdad que contento. Porque no te pudimos hacer otro buen partido, no te lo queríamos. Así que nada, contento por el triunfo. Y nada, a veces se me tranquilo prácticamente. Bien, bueno, Fernando, contanos sensaciones de marcar hoy y también de llegar al club. Porque sos uno de los refuerzos que ha sumado a la institución. Bueno, la verdad que contento. Me acoplé el grupo hace pocos días. Hoy fue un buen partido. Bueno, en una cancha difícil, con lluvia. No se podía jugar mucho, pero bueno, pudimos hacer lo que veníamos laburando. Lo que el técnico pedía. Y bueno, se dio la vista de los resultados. Las cosas salieron bien. Y bueno, ahora va a seguir en cambio. Muy bien. Bueno, Mariano, les va a tocar con el Indio, que ha ganado su serie. ¿Cómo están viendo este torneo? Que es una gran posibilidad para poder clasificar a la regional, que unió los juegos un poquito. Sí, la verdad que fue un buen comienzo. Pero bueno, ya te convencí hace un ratito, hay que ir partido a partido. Y nada, el rival jugaba con la que todos se han parecido, pero ya lo saben. Habrá que ir partido a partido, tratando de hacer lo mejor con nosotros, como llevamos acá. Bien, la última para Fernando. ¿Dedicatoria del gol de hoy? ¿Cómo? ¿Dedicatoria del gol? A mi familia, a mi viejo y a mi hijo. Se mojaron dos partidos. Y bueno, a los chicos que la verdad me reciben muy bien. Y bueno, agradecemos también. Bueno chicos, gracias y suerte para lo que viene. Saludos.